He ajustado un poquito antes, ¿vale? Porque el volumen está un poco alto Y de vez en cuando se escucha Entrenamiento, apocalipsis, recogida, supervivencia Vamos a empezar por lo básico, ¿vale? Agua, ese es el ruido ¡No me ha dado tiempo a verlo! X ¿Cucú? ¿Dónde está? ¿X? ¿Hola? ¿Cucú? ¿Cómo está la X? ¿Dónde está la X? Aquí está el pequeño Timmy ¿Dónde estás, Timmy? ¿Cómo lo cojo al pequeño Timmy? Vale, me parece perfecto, pero ¿cómo lo cojo? ¿Así? Vale, hay que coger a la familia, supongo ¿O cómo va la cosa? ¿Qué hay que hacer? Botellita ¿Dónde está? A ver, botellita ¿Dónde está la botellita? ¿Dónde estás? Aquí Gracias por señalármela Al refugio Solo puede haber una cantidad limitada de objetos Tienes que tirar ¡Ayuda! ¡Socorro! Vale, sí, es lo que estoy intentando hacer Recoger cinco objetos Pero no me dejas cogerlos Dios mío Me llevo a ti también Vamos Vamos Quita la lámpara ¡Quita! Venga usted conmigo ¿Va a venir usted conmigo? ¿Al refugio? ¿Por qué no se mueve? Vamos a averiguarlo Ahora tira tres objetos ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué acaba de ocurrir? Digo objetos Es lo que estoy intentando hacer Pero no me deja jugar usted Creo que no me da tiempo ¿Cómo que me han muerto? ¿Qué ha pasado aquí? Me voy a dirigir Primero Al pequeño Timmy ¿Dónde está el pequeño Timmy? Timmy ¿Dónde está Timmy? ¡Woohoo! ¡Hola! ¡Coco! Me voy a dirigir A la mujer Ahí A la mujer Vamos Vamos ¡Vamos Timmy! ¡Coco! ¡Quieta! ¡Quieta la mueble! ¿Puedes quitar del medio? Por favor ¡Gracias! ¡Yo! ¡Vamos! 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 ¡No me dais tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero que llegue el tiempo! ¡Papí! ¡Mujer! ¡Vamos! ¡Vaya! Un libro Perfecto Hay que Una de sopa Y una de agua Eso quiere decir Que esto Lo teníamos entonces Bueno De momento Vamos a juntar El burrito de bujo Perfecto Vamos a averiguarlo Hombre No estaría mal Así que Señor Chef La tocaba Deberíamos jugar Sí, hombre No, 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 no Tante muchacha En concursos Demasiados días Sin agua Acabaron Los tragediantes Murió de ser Lo siento Pues yo creo Que hemos jugado Bastante bien Lo siento Ambre Pero